Bueno amigos, respecto a ariel nos encontramos en un nuevo video para el canal Y me encuentro con mi hermano ariel201072 Hola Y estamos en el... Estamos en... Sonycraft.es Así que nos vamos a lanzar ¿Este fue? Oh, me vio Yo te doy No se que hice ahí, men Tire la... Ya, empecé con dos kills El otro si llego, si cayó Si, yo lo tire A ver, a ver, a ver, a ver Que maldito No.es, me caí No.es, me caí ¿Qué? Oh, dios Ah, dios Jajaja, también le di Corre, corre Bien, uno De alguien tirarse con un underpel al vacío Y estaba al frente de él Ok Fue algo raro Vamos Sobreviviste Sí Adiós Se me tiró el underpel como quería Of course Ay, ¿cómo? No sé No sé cómo me han mandado Pero me han mandado Me han mandado No te creo Es que Eh, estúpido Steam No, no se me tira el underpel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no ¿Es en serio? Creo que focusero ¿Por qué? ¿Por qué? Desicito una W? Ok, se me vi Vamos No manches, se me muere Yo no la he gastado Oh no, le di mal, le di mal Y quien acá me tiene Vamos ¿Empujaste? Si, te he empujado Ah, te caíste Me caí, pero te di Yo no morí de aquí Casi Bien Ah no 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 cambiaron el mapa Y hay un builder Y tres bits Hay uno que se está haciendo No No sé cómo me han mandado, pero me han mandado Pero, ya ves Yo fui, xd Listo No 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 Eeeh, niño, señor. Ya, a ver. Estamos moviendo. Se me buggeo el arco, men. No. No te salvas. Ah, molecao. Cuando vayas, cuando vayas a disparar así, tipo corto. No manches. Mate a alguien. Ah, de Lennox. Ah, lo maté. Ah, sí, que ocupo. Sí. Sí, yo lo tengo en la sección de conversaciones. En el caso de que reporte con... ¿Cómo se llama esto? Para reportes y todas esas cosas de informes. Oh, lo maté. Sí. No sé cómo ha mandado para el otro lado, pero me ha mandado. Se cayó, pobrecito. Por poco. Se ha caído. No. Malo. Me ha caído. No manches. No. pero por qué no me salta el tiki, bueno, no me salta el mono realmente se me ha buggeo el arco me tenía que tirar con mi señor nada no me mates, AMIGO EREES AMIGO uy casi pero es que, a veces el enderpeño uy se buggeo el arco, no importa, a ver no se me tiró a veces el enderpeño, no se por qué vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ok MENDERPELL llega retrasadamente retrasada y te fuiste uy se me enderpeño nunca llega si llegó, lo que pasa es que pasó de lado, pasó de largo a bien decir o sea, casi iba a ocupar una isla, casi pero pasó por el medio de la otra y se fue ok 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 vip contra, contra, contra el pronu ella me va a seguir ruñando ella me va a seguir ruñando que me enderpeño es pregrosa, el mapa, maldito jajaja, me caí killer rich recién te das cuenta que llegue que si ah, verdad que tu no, no estas ahí siempre antes o sea, vienes a practicar, pero bueno no, no si, ella sigue ruñando yo no entero la guiado corto con yo lo pite en ocho, si uuua mio, ah lo bote, no me bote jajaja ahora, bien, que me ha salvado de nuevo el mapa, maldito me, ah no, oh, sobreviví, quedé aquí arriba, por fin, un milagro, mi no, no, no no, no, no no, no que puso esto, de que piste me piste ah panches pero en directo alguien me pego a de el de, el de, el de nus se quede jajaja 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 Bien, listo Mucho no te va a servir, compañero Trate de llevárselo a Ender Pearl Ahora sí Yo lo iba a matar Lo mataste Bueno, el que me dio el empujo le doy las gracias Uy, casi No sé cómo me ha salvado, pero me ha salvado Me dio un tan tirri No manches Filmmaker Que quedan, eh Anda chifteando Sí, lo sé No No, te vivió Me meto finalizado ¿Qué di? Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a... no Ok Ok ¿Qué te lo pide? Rich, que he venido a meterte en la pelea No, no, no No, no No, no No, no No lo mataste Se fue A ver, va moviendo Porque me manda a stairs No No cambiaron de mapa Ya, a ver Pero si no lees los títulos Me dieron, man Oh, me he salvado No, sobrevivió de milagro Me he salvado Parece que me he quedado un par de bloques nomás Te robo la kill Te voy a robar la kill A los perros vaca A los perros vaca te voy a robar la kill Quiero regenerarme Quiero regenerarme Vamos, loco Lo de dan What the Oye Como que No sé cómo me da Pero me da What the Oh, yo he un Arrache 5 Pumpa Pumpa What No 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 se porque, pero hay algunas veces que la enderpearl no me dan... ¡Fue parte! ¡Qué tal! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡I quedé! Mira tu enderpearl, hijo oh ya vale no vale aquí es la mayoría de los que oh leo ¿Dónde iba a salir en el minceta de selfies? Era... Por mi... Ah, se cayó a hacker ¿Por qué me cogen la kill? Oh, oh, me hizo un moon wall de dos bloques, wow Un moon wall de dos bloques Ay, se cayó No, me caí No, soy bien especial Oh, vamos, racha de cinco El alien me va a venir a botar la racha a mí Que no se puede pegar prácticamente Ah, ya, finalizó el maldito ven Ese cubo me arruinó la racha, men Adiós Adiós Adiós? Déjame correr Va... Un patijito Vamos No llego Me llego Me llego el maldito Pobrecito aguantá retrasadamente retrasado ¿Qué? ¿Qué? Si te botas Si Dieron un anger seco Ah, bueno, al menos llego a un lugar. Que tiene reage, parece. Ah, gracias. Ah, se cayó. Este de acá tiene reage. Ponete Killer Rich. Es en serio, tiene reage. Barra, report. Ah, se murió. Ragnadex, reage. ¿Quién es él? ¿Quién es, men? Uno que tiene la skin de Goku. No me pegas con un bloque, men. En efecto, tiene el reage. Activado. ¿Quién vienes a poner este hack? ¡Eh! Maldito hack, que ven. Que beñita. Que monote. Porque él, él me pega. Pero me pega dentro de algo normal. Pero es que... Maldito hack. Mira, se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Ah, lo boté. Ah, no. No, lo boté yo. Mira, mira, él también me pega. Pero es que él me pega desde el... Lo que había... ¡Eh! What the hell? Estaba poniéndolo que me pegó. Me van a botar. ¿Es en serio? Otra vez. ¿Vamos? No, no, no. No, no, no. ¡Eh! ¡Qué pines! Me mataron. Con Ragnadek lo mató a Lennox. Sí, sí, tiene el rege alterado. Bastante. Bien. Otra vez. A ver, vamos viendo. Ragnadek. No, tiene el mismo pin. Esto incluso tiene menos pin que yo. Tiene menos pin que yo. Eso es... Eso es rich. Porque al final el... Al final... Uno... Uno puede... ¿Cómo se llama esto? Uno puede pegar esos hits. Siempre cuando... Esté... En par con el server. O sea, que tenga muy pocos milisegundos de diferencia. Como lo que me ha pasado a mí cuando juego en el Highpixel. Aquí en este caso lo tiene alterado. Cuando... 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 Te... 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 Te sacaron la bomba, tío. Yo no sé cómo me mandan. Pero me mandan. Yo estoy haciendo la pelea de FIFA contra este, men. El helper. Desperdicé mi nerpel como subnormal, literalmente. No te preocupes. A mí también me pasa lo mismo. Por poco. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué te botaron? Tenía cuatro. Me he caído justo. Detecto esas... Esas cosas. No tenía candela. El... 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 ...como, ehm... ...XEBAS29 ...o como... ...si, o algo asi No, te di En Discord se conoce como ...elcevitas Así que, ehm, el me pidio Te boté a manito Es que te boté a manito Me di No, dudo mucho que... ...uno lo pueda hacer, eh El cobre compañero no sabe que yo le puedo dar ...así No manches Tienes que darle por debajo ...no ...y ...no 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 ...yo no entiendo Me mordi la lengua Jajaja 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 Sobrevive ariel To goooow No sobrevive Me ha salvado Por que me diste? Yo no hice nada Fue por acto de reflejo Por que ese veneno hace tanto daño? Hace tanto daño por seguro me ha vencido Okey, a ver, a ver Vamos viendo No se si estoy viendo o no No se Me he bugeado A ver si puedo salir asi o algo asi Ah verdad Con esto, con esto, con esto Eh, esperate Es que tengo que Ay, bien, 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 bien Ahora si Me he bugeado Se me habia olvidado que tenia la placa de presion La placa de presion estaba mas para... La placa de salto mas bien no se Estaba para... Nooo Nooo No pensaba eso No lo pensaba No lo pensaba No lo pensaba No lo pensaba de esa manera Quien te mató? Me sacaste al volando ¿En serio? Aaaaaaah ¿Eso es el bolito? Aquí ve ¿Es en serio? Este mapa me esta empezando a asquear Siempre tengo que caer en todos lados Ok Porque No lo pensaba Oh look no ya ok no ah sobrevivi no creo no por mucho no no te cobraron la kill no porque como no me no te peguea no te peguea nooooo recharge ok ok No, 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 no. No, 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 no. No tengo ni idea, no tengo ni idea, los bloques desaparecen no sé qué, pero por qué, por alguna extraña razón estoy en los bordes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Ah, ¿no se fue? Bueno, ahora te vas. Te vas momentáneo. Ok. Vea, vea, empuja aquí, empuja aquí ahora. Uy, por nada. Lol. ¿Qué le he dado a alguien con? No, más. Deku, deku, deku. jajajajajaja o coca uuuh nuuh y en serio? jajajaj en 10 segundos mas seremos enviados a necher quizás este sera el ultimo mapa tengo 181 si, 181 mapas no, cambiarán las mapas Y bueno esto ha sido todo, si es así por favor dejarnos un like y todas esas cosas Minecraft Adiós ¿Y cómo fue la experiencia? Acá nítida Cuando pierdes, muchas veces quedé Un saludo a yo también Así que nosotros nos despedimos Ah me caí Adiós